Borja, Noticiero 1. Hasta los barrios más peligrosos del sur de Bogotá llegó el accionar criminal de Walter Patricio Arisa Labernaza, alias Guacho, cabecilla de frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC. A través de emisarios, jóvenes en condición de vulnerabilidad son persuadidos para que vendan la cocaína en esa ciudad. Por 692 dólares mensuales, jóvenes afrodescendientes desplazados de entre 15 y 19 años reciben cargamentos de cocaína para venderla en dosis personales en toda esa localidad. Así lo dieron a conocer dos líderes de la zona al viceministro de Relaciones Políticas de Colombia. La fuente anónima también advirtió que los emisarios de Guacho piden a los jóvenes conseguir armamento y hasta mujeres. Y más adelante les contamos este nuevo caso de agresión. Una madre denuncia que su pequeño ha sido agredido y maltratado en un centro educativo particular aquí en Guayaquil. Ya les damos todos los detalles. ¡Venga mis seis! ¡Aceite palma de oro y su sabor! Todos sabemos dónde está la mejor comida, esa que nos levanta, que va con aceite palma de oro y hace que los ecuatorianos tengamos más sabor. Aceite palma de oro, auspiciando el sabor del Ecuador. Hoy, Griselda Blanco perderá la paciencia. Uno que se quiere llevar a mi hijo y el otro que se roba los restos de mi madre. Que el mundo entero sepa que no estoy muerta. ¿Quién en guerra? ¡Guerra van a tener! Y su palabra es su ley. Estos se mueren hoy y me van a ver la cara. La Viuda Negra, de lunes a viernes, a las ocho y media de la noche. Canal 1. Quito a la obra. El próximo mes de septiembre llegará a nuestra ciudad el primer tren del metro de Quito. Viene desde Santander, España y está equipado con tecnología de punta. Tiene seis vagones y podrá transportar hasta 1.500 personas. Los 22 kilómetros del metro entre Quitumbe y El Abrador se cubrirán en 34 minutos. Los trabajos de rehabilitación vial tienen especial énfasis en el centro histórico de Quito. El cambio de carpeta asfáltica de la calle Sucre concluyó y se han intervenido 19 calles del casco colonial con una inversión de un millón de dólares. Alcaldía de Quito. La vida tiene color y movimiento, tiene mucho sentimiento, como la risa de un niño o la magia de un buen guiño. La suerte no es una utopía, es lo que das cada día. Cuando tomas mi mano, juntos crecemos hermano. La vida te premia, esa es la forma, cuando tú apoyas. Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La vida te premia. ¿Te imaginas si el agua fuera tan activa como tú? Para ti, G-Active de Gatorade. Agua con dos sabores ligeros, electrolitos y vitaminas. Para ayudarte a reponer lo que pierdes al estar activo y sudar. G-Active de Gatorade. Agua con electrolitos y vitaminas para impulsar tu vida activa. G-Active de Gatorade. Flash informativo. Dicen que hay amuletos que traen suerte. Patas de conejo, tréboles, herraduras. Pero hoy les voy a presentar el único amuleto que hizo a una persona ganar dos veces la lotería en Guayaquil. Sí, en 2010 un millón de dólares, en 2018 un millón de dólares, como da fe el notario Virgilio Jarrín. Este es el amuleto que usó. Comprar cada semana un entero de lotería. Haz lo mismo, el próximo ganador puede ser tú. Suerte es tu suerte. Todos sabemos dónde está la mejor comida. Esa que nos levanta, que va con aceite palma de oro y hace que los ecuatorianos tengamos más sabor. Aceite palma de oro, auspiciando el sabor del Ecuador. Y se han registrado drásticos accidentes de tránsito. Uno de ellos en la zona de Tulcán. Hay tres personas heridas. En Tulcán, accidente de tránsito ocurrido en la avenida Ventimilla y Alejandro Mera deja como saldo al menos tres heridos. Ocupantes de este vehículo Chevrolet Opta, mismo que terminó estereándose con la base de una estructura publicitaria. Los organismos competentes investigan lo ocurrido. Con fracturas, por lo que acudió la ambulancia del Ministerio de Salud Pública, nos atendió. Se habla de posibles cinco ocupantes del vehículo siniestrado, que viajaban desde Quito con destino a Ipiales, Colombia. ¿Alrededor de cuántas personas se presume que habían venido en el vehículo? Se presume que son cinco personas las que ocupaban el vehículo. ¿Una de ellas la más afectada? En este momento la ambulancia está tratando a la persona más afectada. Desde Tulcán, Edwin Martínez Cuarán, Noticiero 1. El Gobierno de Todos El Presidente de la República partió el pasado 21 de julio hacia Europa para cumplir una agenda estratégica y de beneficio para el país. Su primer punto fue Londres, la mayor metrópolis del viejo continente y una de las ciudades más inclusivas. En esa ciudad, el Presidente de la República expuso al mundo las políticas y programas que se han implementado a favor de las personas con discapacidad. Que el Presidente Moreno esté presente en la Cumbre Mundial de Discapacidades es un reconocimiento a toda la sociedad ecuatoriana porque hemos logrado romper las barreras, visibilizar a los ciudadanos con discapacidad y trabajar por ellos. Y eso es algo que el mundo reconoce. Ciudadanos y representantes de organizaciones y gobiernos escucharon la charla magistral del Jefe de Estado, la cual fue ovacionada y admirada por los asistentes. Lo primordial, digo, es situar la discapacidad en el discurso de los derechos. Por ello, hoy la discapacidad es un tema que considera e impacta a la sociedad entera. Desde que fui vicepresidente de Ecuador y después enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad y ahora como presidente de mi país he emprendido acciones para construir una sociedad más justa y solidaria. Cuando ejercí la vicepresidencia, el gobierno declaró en emergencia, emergencia, la discapacidad en el Ecuador. Ese es el primer paso para asegurarse de que este tema tenga prioridad en el Estado y alcance la relevancia que él amerita. Valoramos mucho al presidente Ecuador y estamos felices de que él represente a Latinoamérica en este lugar porque ha hecho, consecuentemente, una tarea muy buena en el tema de la discapacidad. Es la primera vez con el presidente Ecuador que hay una toma de conciencia y además una toma de liderazgo del tema de la discapacidad. Y desde luego, contar con la presencia de jefes de Estado y en el caso de don Lenín Moreno, siendo además el mismo una persona con discapacidad, convierte esto en una oportunidad única para demostrar no solo al mundo y al resto de las personas con discapacidad la importancia del tema. Esta cumbre emblemática en la que Lenín Moreno fue el único jefe de Estado marca un cambio y una pauta para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Usted es un líder para Ecuador, un líder para el mundo, un líder para el movimiento de la Olimpíada. Estamos por ti, en todo lo que estás haciendo y estamos agradecidos por tu liderazgo. ¡Vá Ecuador, vá Special Olympics, vá presidente Moreno! La Universidad de Edimburgo, fundada en 1582 y una de las más antiguas del mundo de habla inglesa, fue el lugar al que llegó el presidente Lenín Moreno. Este centro universitario en el que estudió Charles Darwin, uno de los científicos más importantes en la historia de la humanidad, recibió al primer mandatario con gran alegría. Mi tarea aquí es darle la bienvenida a todos, agradecerles por venir y decirles que estoy buscando aprender más sobre Ecuador y aprender un poco más de las maneras como la Universidad de Edimburgo y Ecuador pueden trabajar juntas, inclusive más cerca en el futuro. Así que, señor presidente, usted es bienvenido. A este lugar llegaron más de 30 empresarios de toda Europa interesados en invertir en Ecuador. Hoy en día hay interés de los inversionistas, de las empresas, de llegar al país y participar en proyectos por la transparencia que el gobierno nacional está mostrando y sobre todo el respeto a la legislación local de tal manera que ellos tengan seguridad en sus inversiones. Promover negociaciones transparentes salvaguardando el interés del Estado ecuatoriano fue la base de esta cita, con la que Ecuador busca establecer un espacio de diálogo para fortalecer los nexos con Escocia y aprovechar la amplia experiencia en investigación e innovación en eficiencia energética. Recibí con gran agrado que hubiera apertura en cuanto serán los números, cuáles son las oportunidades positivas que hay y fue muy agradable ver que la energía está ciertamente dentro de una de estas oportunidades. La verdad que fue una gran oportunidad. Me hace mucho más fácil calcular cuál es el impacto que mi trabajo tiene en este país. Estamos iniciando un nuevo cuadro con una visión completamente distinta de la vida y de gobierno. Van a encontrar, además de esa riqueza de la cual hemos hablado, van a encontrar la seguridad jurídica para que las inversiones que se puedan hacer tengan la certeza de que van a ser bien protegidas. Madrid, una ciudad apacible que guarda el encanto de su historia en su arquitectura. Fue el tercer destino de la gira presidencial por Europa que realizó el mandatario Lenín Moreno, quien arribó a la capital española el día miércoles 25 de julio. La primera actividad del jefe de Estado en tierra española fue la audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, un encuentro que evidencia el excelente momento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y España. Posterior a esta actividad, el presidente Moreno se dirigió al Palacio de la Moncloa, donde fue recibido por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Luego de una reunión técnica de trabajo entre los dos mandatarios y las delegaciones de ministros de ambos países, se firmó el convenio de cooperación policial para la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Este como parte de la nueva estrategia de relaciones internacionales de Ecuador. Gran expectativa causó la gira del presidente Moreno en Madrid. Por ello ofreció entrevistas a dos importantes medios españoles, con los cuales abordó temas de coyuntura regional, lucha contra la corrupción, políticas de inclusión para personas con discapacidad, entre otros. Dar a conocer a Ecuador como un destino favorable para las inversiones fue el objetivo de la conferencia denominada Saliendo del Abismo, en donde participó el mandatario Lenín Moreno. Más de 300 empresarios e inversionistas españoles conocieron la nueva realidad del Ecuador. Estamos viviendo una nueva y mejor historia y queremos, sin duda alguna, que ustedes sean parte de ella. Abrir siempre las puertas al mundo es importante. Queremos más del Ecuador en el mundo y más del mundo en el Ecuador. En términos de seguridad jurídica, tenemos que seguir trabajando y haciendo todos los esfuerzos para dar la mayor garantía a los inversionistas. Claramente los entornos de seguridad cada vez son mejores, son más sólidos. La seguridad jurídica, la seguridad social, la seguridad legislativa es fundamental. El gobierno español ha mostrado su interés en Ecuador y América Latina para trabajar en acuerdos que beneficien a sus ciudadanos. La economía latinoamericana tiene que ser un brazo fundamental de la economía española en el entorno europeo. Con un discurso conciliador, el presidente expuso las políticas implementadas para lograr la inversión extranjera. Es un país que, como bien ha hecho el presidente, tiene los brazos abiertos para los inversores. Es un país amigable, es un país que es confiable y con la actual dirección política creemos que va a salir adelante en muy poco tiempo. Estamos brindando a los empresarios del Ecuador y de fuera toda, absolutamente toda la seguridad jurídica como para que puedan invertir en nuestro país. Estamos refrescando nuestro contacto con empresarios de todo el mundo. Les estamos dando la bienvenida, la mano afectuosa. Estamos claros de que la única forma de salir adelante es juntos. Empresarios, gobiernos, ciudadanía, el gran generador de empleo, si no de alguna es una buena inversión. Son empresarios honestos, dispuestos a cumplir con las leyes laborales, con las leyes de conservación de la naturaleza, por supuesto, y con las leyes fiscales. El Ecuador los espera con los brazos abiertos. Como última actividad de su gira por Europa, el presidente se trasladó a un colegio de educación infantil de primaria en Madrid, en donde se desarrollan los talleres de verano, un verano entre culturas. En este taller los niños, la mayoría hijos de padres migrantes, conocen sobre la cultura ecuatoriana y su biodiversidad. Nosotros con este taller lo que intentamos es empoderarlos, que se sientan orgullosos de decir, yo soy español porque ellos nacieron aquí, eso no hay que olvidarlo, pero también soy ecuatoriano porque mis padres son de allá. Que tenga el respaldo de que venga el presidente del Ecuador, pues para nosotros es un regalo. Ecuador, como ustedes sabéis, es el colectivo más importante de Latinoamérica que tenemos en Madrid y estamos muy orgullosos. Con esta actividad el mandatario Lenín Moreno finalizó su gira presidencial por Londres, Edimburgo y Madrid, ciudades en las que dio a conocer el potencial que tiene el país para invertir. Y el Ecuador sigue su marcha. Las políticas públicas y el trabajo que el gobierno impulsa en materia de fortalecimiento de derechos de las personas con discapacidad fue lo que se discutió en el foro Construyendo Igualdad. El evento inició con la exposición del presidente de la República, Lenín Moreno, realizada en la primera cumbre global sobre discapacidades que se llevó a cabo en Londres. Países de la Alianza del Pacífico apoyaron el proceso de vinculación del Ecuador a este importante bloque comercial como estado asociado. Ecuador tiene acuerdos comerciales sustantivos con tres de los cuatro miembros. El gobierno nacional liderado por el presidente Lenín Moreno Garcés ha considerado como prioritario acercarse a países socioestratégicos, bloques comerciales en donde podemos mejorar, incrementar nuestro intercambio comercial, así como también atraer inversiones muy importantes para el desarrollo del Ecuador y para la generación de fuentes de empleo. La Corporación Financiera Nacional en el primer semestre de dos mil dieciocho incrementó sus aprobaciones en más de trescientos sesenta y cinco millones de dólares, beneficiando a través de la banca pública a varios sectores económicos y productivos del país. El Ministerio de Educación presentó el programa de acompañamiento pedagógico en territorio que contempla la formación de mentores para maestros de los primeros años, a fin de promover en los niños y niñas un adecuado proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. La ampliación de la vía a Luac Santo Domingo en el tramo Unión del Toachi es una realidad. La obra de quince kilómetros beneficiará a más de trescientos sesenta y seis mil habitantes. El Banco de Desarrollo del Ecuador y el GAD Provincial suscribieron un convenio de financiamiento por treinta punto cuatro millones de dólares para ejecutar los trabajos. El Ministerio de Turismo inauguró la Mesa de Seguridad Turística dos mil dieciocho, donde se enfatizó que Ecuador es uno de los países más seguros de la región y posee un plan de asistencia turística. Ecuador sumó una reserva de biosfera más a la lista de las seis ya declaradas por la UNESCO. Esta es el área del Choco Andino de Pichincha, ubicada al noroccidente de la provincia, la cual fue reconocida como una zona de conservación y desarrollo sostenible. Así lo informó el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos participó en el segundo encuentro fronterizo de pueblos y comunidades de Ecuador y Perú, en la Cuenca Baja del Curaray, al sur del territorio intangible Tagaer y Taromenane, esto en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación presentó la oferta académica de Educación Superior dos mil dieciocho, que es la más amplia en la historia, pues ciento veinticuatro mil quinientos noventa cupos estarán a disposición de los ecuatorianos en dos mil doscientas treinta y tres carreras. Quinientos sesenta habitantes de Ayuriquín participaron en simulacros por desbordamiento del río Damas. Una evacuación efectiva y en tiempo oportuno fue organizada por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y con discapacidad, disfrutaron de la celebración más grande del país por el Día del Deporte Ecuatoriano este veintiséis de julio. Además, se celebró los veintidós años desde que Ecuador consiguió su primera medalla olímpica. La vicepresidencia de la República y el Banco del Pacífico firmaron un convenio de cooperación para entregar treinta millones para créditos productivos de la economía popular y solidaria. La Armada del Ecuador celebró el sextoagésimo séptimo aniversario del combate naval de Jambelí y Glorias Navales. Esta ceremonia celebra una de las hazañas más excelsas de la historia naval del país. Y el Ecuador sigue su marcha. El gobierno de todos. Más noticias, mucha atención. La Contraloría sanciona con destitución al perfecto de Manaví, Mariano Zambrano, al detectar irregularidades en la contratación, ejecución y fiscalización de la obra pública en el sector de la manga del cura. José Ignacio Orevalo con el informe. Gracias compañeros amables televidentes, buenas noches. Y en efecto, el Contralor General del Estado, Pablo Uceli, llegó hasta la Comisión de Derechos Colectivos con el fin de realizar aportes en torno a las reformas a la ley de comunicación acá en la Asamblea Nacional. Sin embargo, a la salida de su comparecencia también se refirió al caso de una posible destitución a la del prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, algunas irregularidades contractuales se ha procedido a predeterminar inconsistencias en 2.200.000 dólares en glosas, 180.000 dólares en sanciones administrativas y sanciones de destitución a algunos funcionarios. Tenemos un reportaje al respecto. Es el resultado de un primer informe referente a exámenes de Contraloría en torno al estudio de ingeniería en obras relacionadas en la manga del cura. El Contralor General del Estado, Pablo Uceli, dio a conocer lo que advierte dicho informe que vincularía al prefecto de Manaví, Mariano Zambrano. Aquí algunos puntos. El gobierno provincial no cumplió con los requisitos para ejecutar proyectos mediante la modalidad de contratación directa. Hay presupuestos referenciales con inconsistencias. Hay un conjunto de rubros que han sido pagados sin evidenciar la ejecución de la obra. Hay procesos de contratación con plazos que se exceden a los tiempos establecidos. En tanto que la viceprefecta de esa provincia salió al paso de los resultados en torno al pedido de destitución de Mariano Zambrano. Al gobierno provincial no ha llegado ninguna notificación. Una destitución del prefecto no lo puede hacer la Contraloría General del Estado. En primer lugar nosotros notificaremos a las instancias administrativas correspondientes y por supuesto al Consejo Provincial cuando se diese, si llega a confirmarse este tipo de sanción para que el Consejo adopte su resolución. Como resultado de estos exámenes se han determinado responsabilidades de tipo civil alrededor de 2.200.000 dólares en glosas, 180.000 dólares en sanciones administrativas y sanciones de destitución a funcionarios que incluyen a Mariano Zambrano. Hay 30 días para descargo de pruebas. Nosotros tenemos todas nuestras pruebas, la empresa debe de tener todas las pruebas necesarias para su defensa. Una vez que se conozcan las observaciones y argumentos por parte de la Prefectura Manavita, la Contraloría General del Estado se pronunciará de forma definitiva. De momento se cuenta con un informe aprobado por determinaciones de glosas, multas y sanciones de destitución y un informe con indicios de responsabilidad penal. Amables televidentes, compañeros de información, para ustedes más noticias. Buenas noches. Bueno, gracias a José Ignacio por esta importante información. Les contamos que a Zaraguro, provincia de Loja, también llegó el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Después de varias intervenciones de los 29 de Zaraguro quienes fueron víctimas, el presidente Trujillo se comprometió a investigar el caso muy a fondo. Fue el escenario donde el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio participó de una sesión. Allí sectores sociales, pero sobre todo la comunidad indígena, entregó documentación del caso de los 29 de Zaraguro que fueron apresados en las manifestaciones del 17 de agosto de 2015. Señalan que varias autoridades de ese entonces deben ser investigados. Estaba la jefe político, que podía tranquilamente paralizar esta masacre. Ahí estaba también el fiscal. Ante las peticiones, Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, se comprometió para que este caso sea investigado y que tienen el apoyo del Pleno, pero también dijo que se encargará para que todos los involucrados queden libres de esta persecución. Los cinco consejeros que estamos aquí presentes, hemos aprobado presentar a los organismos competentes una solicitud de que se les conceda a las víctimas de la persecución, se les conceda el indulto. Para Luisa Lozano, quien fue sentenciada a cuatro años de cárcel, dice que este es un paso de confianza, pero que estarán atentos. Bueno, tengo tal vez una garantía de decir que vamos a quedar libres, pero tampoco eso quiere decir que nos vamos a quedar quietos. Este y otros casos fueron conocidos por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, quienes darán seguimiento como parte de su compromiso con el pueblo ecuatoriano, informó Alba Herraez, Elisal de Noticiero 1. Y otra de las actividades que cumplió en el sur del país el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio fue la siguiente. Suad Mansur fue cesada como superintendenta de compañías, así lo decidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La resolución fue tomada en una reunión que se realizó en el Salón del Centro de Convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL. La resolución se tomó debido a varias faltas de probidad y esta decisión fue por unanimidad. Suad Mansur fue cesada como superintendenta de compañías. Y el exsecretario de la Presidencia de Lenín Moreno, Eduardo Mangas, no se presentó a la Fiscalía a rendir su versión por el audio filtrado en el que se habla de un posible fraude en las elecciones presidenciales del 2017. Además, ellos ya conocían sobre los hechos de corrupción de Odebrecht aquí en el Ecuador. Por su parte, el exfuncionario ha manifestado en el pasado que las declaraciones que se le atribuyeron fueron sacadas de contexto y no corresponden a la posición del presidente Lenín Moreno. Los principales directivos del movimiento Creo y sus asambleístas dicen que estarán pendientes de las investigaciones que se den en este caso. Y uno de los cómplices de esto, porque lo conocía, es el señor Mangas, secretario del señor Moreno, que en su audio dice que ellos controlaban todas las instituciones de control. Entonces, que nos diga quiénes fueron cómplices de ese sistema perverso. Que sabían los hechos de corrupción, que sabían la lista de Odebrecht, que le pusieron a Glass sabiendo los hechos de corrupción, eso dice el audio. Por respeto al pueblo ecuatoriano, a las instituciones, el señor debió venir, el señor debió mandar un delegado o decir, ¿sabe qué? Póngame otra hora. No ha venido, no ha hecho nada, es una vergüenza y nosotros seguiremos insistiendo. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, denunció públicamente que los exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa no aportan datos en las versiones que rinden ante la Fiscalía. Puntualizó que la mayoría de exministros y exfuncionarios que han sido llamados por la Fiscalía, lo único que dicen es, no me acuerdo del caso a las preguntas que se les hace. Y para él significa que están ocultando hechos y recuerda que eso también es delito. Además, se dio a conocer que se ha solicitado a la Fiscalía que el expresidente Correa también rinda su versión en este caso, pero hasta la fecha no ha sido convocado. Si vienen con amnesia, omiten. Si no vienen, omiten. Aquí están omitiendo cada momento. Y la omisión en derecho penal es directa. Mire, la sugerencia está dada. Ya está pidiendo algunas otras versiones de personas, pero vemos que no lo ponen al expresidente, por supuesto, pero no lo pone al expresidente Rafael Correa de la Fiscalía hasta ahora. Que gana con ocultar, que gana con haber permitido que ministros, funcionarios públicos hagan desaparecer un informe por arte de magia. Yo creo que ellos son los que tienen que responder ante la justicia. Espero que realmente esta justicia haga lo que tenga que ser. El presidente encargado del Consejo Nacional de la Judicatura, Aquiles Regaíl, cuestionó la actuación de la jueza cesada, Paola Dávila, por haber concedido la libertad condicional al exministro Iván Espinel. Dijo que no tenía facultades para cambiar la prisión por medidas cautelares. Dejando en libertad al señor Espinel. La ley le prohibía, un artículo clarísimo, la ley le prohibía a la abogada jueza en dejar en libertad cambiando la pena al señor Espinel. Porque el señor Espinel estaba, recuérdense ustedes, y esto debe ser muy claro, estaba acusado por la UAFE de lavado de activos. Ese lavado de activos tiene una prisión de 10 a 13 años. Y la jueza no podía cambiar porque solamente hasta los 5 años se puede cambiar la medida sustitutiva. Pero después de los 5 años no se podía cambiar la medida sustitutiva al grillete por la condición que estaba soportando el sindicato. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, María José Carrión, anunció que ha solicitado información al SRI sobre el tema de seguros para revisar lo concerniente a la evasión tributaria. Añadió que se abrirá un expediente al respecto en la mesa legislativa que dirige. He pedido al Servicio de Rentas Internas que remita la información sobre todas aquellas compañías de seguros que tienen como accionistas, socios y representantes legales o administradores a brokers de seguros, porque eso está prohibido por la ley. Alrededor del 7% sería lo que Sucre paga al Estado producto de los tributos por declarar utilidades. Sin embargo, las otras aseguradoras aparentemente estarían oscilando entre el 4%. Esto significaría que o existe una probable evasión tributaria o una posible falta de declaración del total de los montos de las aseguradoras y de las ganancias. Y más adelante les contamos el caso de una madre quien denuncia que su pequeño hijo de apenas 6 años sufrió varios ataques en un centro educativo particular. Les contamos todos los detalles al volver. Proyecto Baila a las 4 de la tarde. Si está bien protegido, está preparado para desarrollar sus dos inteligencias. La inteligencia racional le ayuda a completar figuras. La emocional a completar abrazos. La racional a pedir lo que quiere. Y la emocional a prestarlo cuando otro lo necesita. Porque la inteligencia no es solo una. Incluye en su alimentación la nueva leche Nido Crecimiento Protectus Avanzado. Ahora con DHA. Nido, tu amor, su futuro. Si el alimento que le das a tu perro es realmente nutritivo, no necesitas darle todo esto. Dog Chow tiene la porción ideal. Haz tus cuentas y compara que Dog Chow te da más en cada porción. Porque tiene ingredientes de alta calidad para una digestión sana y un popó firme y compacto. Dog Chow. Él es familia. ¿Cómo me puede estar ganando si esta mañana tenía un fuerte dolor de espalda? Ya sé, ella usa Montarén. A diferencia de las pastillas que pasan por el estómago, Montarén penetra profundamente el área de dolor, reduce la inflamación y acelera la recuperación. Montarén, la alegría de moverte. Yo le he enseñado a cuidarse. Por eso tomamos Vita C más Zinc MK. Desde que descubrí que la vitamina C tiene un efecto antioxidante y que el zinc ayuda a fortalecer las defensas del organismo. Así nuestros cuerpos se ven y se sienten bien. Vita C más Zinc MK. Nos refuerza y nos encanta. MK. La sensibilidad es un dolor que se presenta al frío, al calor, algo dulce, algo cítrico. Es algo espontáneo que llevas la mano a la boca y todo uno te va a preguntar, ¿qué te pasó? Yo puedo recomendar ciegamente Sensodine a los pacientes porque sé que les va a dar resultados maravillosos. Nuevo Sensodine. Limpieza profunda. Fórmula en gel para una frescura duradera. ¿Dolor de cabeza? ¿Cansancio? ¿Pesadez? ¿Sufre de estreñimiento o digestión lenta? ¡Cuidado! Algunas personas llegan a acumular hasta 10 libras de desechos en su zona abdominal, haciéndole sentir inflamado e incómodo. Y si no tiene una buena digestión, su abdomen puede aumentar cada día. Si usted ha hecho dieta y aún así no pierde peso, preste mucha atención. Presentamos Libera Seltzer. La fibra efervescente que le ayuda a limpiar el aparato digestivo, ayudándole a eliminar los alimentos retenidos en el cuerpo. Simplemente agregue Libera Seltzer en un vaso con agua. Su fórmula efervescente actuará en el colon, mejorando la digestión. El resultado, elimina toxinas, pierde peso y reduce el tamaño de su abdomen. Si ordena dos frascos de Libera Seltzer, le entregaremos el tercero gratis. Así es, completamente gratis con su orden. Paga dos y lleva tres. Pero además, usted recibirá el plan de desintoxicación Libérate. Un plan que le ayudará a desintoxicar el colon en tan solo 14 días. Me siento muy afortunado de poder ayudar a otros a subir a otro nivel. Y hoy poderles decir, las puertas están abiertas. Llegó la hora de vivir emociones. A otro nivel. Una madre denunció que su pequeño hijo de apenas seis años ha sufrido varios ataques a golpes por parte de sus compañeros en la institución educativa donde estudia. Sin embargo, la autoridad del plantel asegura que todo se trata de una confusión. El pequeño niño, al que llamaremos Carlito, soporta en su mano derecha una félula para inmovilizarla por golpes de sufridos. Aparentemente dentro de un caso de bullying registrado dentro de las horas de clase en su unidad educativa. Está totalmente alejado de la realidad. Justamente los niños estuvieron ingresando y dos niños que estuvieron aparte. Y uno de ellos le empuja y para mala suerte cayó. Y justamente entiendo que él apoyó en su mano y puede ser que tenga el enguice. En esa misma semana ya le habían pateado a un niño más grande que le pateó las canillas. Una semana me enteré que le decían en el expreso anormal. Porque mi niño tiene problemas para pronunciar la letra R. Y me lo metieron una vez entre el asiento del chofer y el asiento de los alumnos. Ahí me lo trajeron una vez. Según la madre del menor de apenas seis años, esta no fue la única vez que sufrió estos ataques. Pero también fue desventido por el colegio. Y aseguraron que mantienen medidas preventivas. Tengo frases muy sencillas que les digo. Niño, no digas ni hagas a otro lo que no quieres que te digan o te hagan a ti. Una cosa es ser un niño inquieto y que tú juegues de una forma a que le claven un lápiz en la parte del cuello y en el nombre a mi hijo. Y eso fue un accidente. Le clavaron un lápiz aquí en la parte por el ojo. Lamentablemente ese no le tomé fotos, pero la mayoría de cosas sí. Y en cuanto a la lesión en la mano derecha denunciada por la madre, este fue el informe médico de la unidad educativa. Hipertensión de la mano sobre el antebrazo. Por esta razón se le aplica un antiinflamatorio local. Por ahora el menor ya fue reubicado de institución y continúa bajo las terapias psicológicas. Cristian Barzallo, Noticiero 1. Hay que investigar a fondo este caso. Aquí concluye Noticiero 1 Estelar. Mil gracias por su atención. Los dejo de inmediato con la vida negra. La casa es la de las columnas, señor. Casa o palabra.